Yo sé que un nuevo amor hay en tu vida Me lo han contado todo tus amigas Que no te importan más mis dulces mimos Que me has cambiado por otro cariño Que te da lo que tú siempre soñaste Y por eso es que a mí me abandonaste Pero te dolerá el haberme dejado Pues nadie te amará como yo te he amado Y también llorarás cuando sueñes conmigo ¿Cómo vas a olvidar tan hermoso cariño? Pero te dolerá el haberme dejado Pues nadie te amará como yo te he amado Y también llorarás cuando sueñes conmigo ¿Cómo vas a olvidar tan hermoso cariño? ¿Cómo vas a olvidar tan hermoso cariño?